¡Hola amiguitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy estaremos jugando el juego de Tastelasofobia de andar aquí en la playa y tenemos que sobrevivir en este barco, ¿va? Entonces aquí estamos ya. Ah, este es el bote, es nuestro bote. Mira, ya estamos aquí en el mar, está todo oscuro. Creo que tenemos que sobrevivir a la tormenta. ¡Ay Dios, ay Dios! Mejor nos metemos aquí, nos sentamos aquí para que no nos suceda nada, amiguitos, ¿sale? Aquí estamos ya. Por favor, amiguitos, denle like, comenten y compartan con todos los amiguitos para seguir haciendo más videos, ¿sale? Y suscríbanse. A ver, no sé qué tengamos que hacer. Ah, miren, aquí hay este, un botequín de primeros auxilios. Y gole. Yo voy a manejar, ¿no? Pero pues yo no sé a dónde ir. Dios, creo que ya nos atascamos, porque este anillo, creo que atascó el bote. Ay, no, a ver. Hay que darle para atrás. A ver, pues, ¿para dónde? Dice, ¿qué dice? Acá nomás. Ay, no. Deja, déjale, escribo. Porque, la verdad, no sabía dónde es y dónde irá. Ay, se está dando la luz. No, amiguitos. A ver si sobrevivimos aquí. Vamos a meterlo. Aquí. Para ver cómo está. Creo que tenemos que saltar aquí de la playa. Linterna. Ok. Ay, pero ¿a dónde vamos, amiguitos? No se ve nada. Y eso que ella puso. La linterna. Amiguitos, pues, si no se ve nada, nomás se ve él. Pues, yo lo sigo a él. A ver si no nos aparece un tiburón. O... Una ballena. Déjenle, pongo que... Ay. ¿Y el niño? ¿Lo mataron o qué? ¿Se murió? ¿Dónde está, amiguitos? Amiguitos, ¿dónde está el niño? ¿Qué es lo que está allá? Subamos mejor. Ahí está el bote. No, amiguitos. El niño desapareció. Y no se ve nada. No sé qué tenemos que hacer. Vaya, vaya, vaya. Aquí ya llegamos al bote. Ay, Dios. Aquí está, miren el bote. No, amiguitos. Ya me dejaron solo en esta ronda. ¿Saben qué? Voy a agarrar otra ronda. Y continuamos con más niños. Porque yo sola... Me da miedo, ¿va? Bueno, amiguitos. Aquí ya estamos para... Listo. Para bucear. ¿Va? Vámonos. Vámonos, vámonos. Viren. Déjenme ver por dónde es. No, no, vamos. No, no, vamos. vamos al buceo y estamos ya amiguitos en la playa para bucear se murieron ay amiguitos estamos ya aquí en las profundidades en el submarino vamos a ver que hay tenemos un tiburón y aquí entre las plantas una sirena una sirena una sirena por allá una sirena una sirena una sirena una sirena una sirena hola sirena está muy bonita esta muy bonita una playa una sirena una sirena una sirena una sirena otra allá listos a ver a ver vamos para allá pues no se como subir más rápido para ir para allá a ver a ver vamos para acá se ve muy bonito una sirena una sirena una sirena una sirena una sirena una sirena vaya vaya ahora vamos a hacer cosa un manual podemos podemos encontrar tesoros tiburones bueno vamos vamos para allá vamos para allá tenemos 53 de oxígeno a ver vamos a ir al fondo vamos a ir al fondo No hay nada amiguitos, nomás son... Islares Vámonos, vámonos, porque si nos acabas lo que se llama... Y nos morimos No, 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 no No hay tesoros amiguitos de tus nubes No encuentro tesoros Amiguitos Casi no hay nada aquí En este mar de roceo Muy tranquilo, no hay tiburones Quiero que lo sea de tiburones, ¿verdad? No hay nada No hay puras sirenas No hay tesoros No, amiguitos No hay nada No, me va a sobrar años sin subir Año, mire, mire ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Sí, Selene, ¿cómo salimos? A ver, vamos por allá ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Por qué? No podemos... No podemos... ¡Ay, qué es eso! ¿Qué es eso, amiguitos? Hay una lancha A ver Subimos a la lancha Estamos encima de la lancha Pero Bueno aquí estamos sentados Pero está hundida Vamos a intentar si la podemos arrancar A ver Me saca No puedo arrancar la lancha en vida Una bebeja Manda Ya no tenemos oxígeno Estamos atrapados En medio de la nada En medio de las profundidades Mira no puedo arrancar miquitos Oxígeno ya no tengo Me muero fácil Amiguitos no tenemos oxígeno Pero por coño ojo Si mi cabeza está fuera de agua Amiguitos me estoy muriendo Ahí está Ya recuperamos Lo vamos a intentar Salir de aquí Pero no me deja Pero no me deja No arranca No me deja No me deja No amiguitos Vamos a nadar hasta allá Hasta que alguien nos ayude Nos eche la mano A ver si alcanzamos A ver si alcanzamos Que alcancemos A llegar allá A la orilla Que no creo Porque ya se nos está acabando El oxígeno Y si me puedo decir A todos modos me muero Ya casi llegamos No, no alcanzamos Amiguitos No alcanzamos No alcanzamos A mis aguas profundas A mis aguas profundas Sobrevivir Estamos atrapados Amiguitos Oh no Oh no Oh no Aquí estamos Amiguitos Logramos Sobrevivir Yay Amiguitos Pues creo que estamos Jugando De estar En un barco Dejó de funcionar Entonces me traspasé A este Pero Ese no estaba Tan Bueno que aquel Pero estoy Les hayan retenido Muchas gracias Por ver Por favor Comenten Y comparten Con todos Amiguitos Para seguirnos En más videos Y más sus pedidos Gracias Bye